Timo Y Timo Timo Jugar con el Timo mejor ¿Qué es lo peor que te puede sacar? Akali Con el skin rosado Akali es bueno también Yo creo que es Akali, porque si la jugó una vez No creo que juegue nada, va a jugar a Horn Yo creo que va a jugar a Horn O Camille Corki top Lo runeo down, te lo juro si me da Corki top lo runeo down Por favor lo que ya me corto Oh, lo voy a matar 500 veces Bueno igual, va a haber una lista en tu AS Por favor, a ver, lo único que te pido Mateo No, lo que no quiero es que estés Jodiendo a Odi de que necesito matar al top Porque si no, no podemos hacer nada Eso es lo único que te pido El matchup de Timo contra Corki lo tengo estudiado Voy por atrás Voy por atrás Voy por atrás Voy, what? Viene el Corki al lado Viene el Corki al lado con el TP Si, es ulti Si, tengo ulti Ayuda Nakate, otro pacho Ayuda, ayuda, ayuda Ah, defiendanme Vamos aca Yo te salve, bro Ay, compre mucho tiempo Que pesado No, el Corki, Volcano Corki Vendeo viejo No tienen war ¿Tienes que lo tanquea? No, ya puedo Igual tanquealo si puede Elis is here No, no war, no war No tienen war No tienen war Deja no vision La saco, la saco Le dacheo hacia adelante Me chupa un huevo, man Tui, 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 tui Smite, smite, smite Smite, smite, smite Elis, elis, elis Go, 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 go Fais him, Fais him, Fais him Kill, kill, kill Asir, asir, asir Clef, 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 Clef Claddon con flash Glen, don't flash Opt ansch Ahí go, importantes uto Bueno, Le Da Abcare Tan kon Recién empezando y el corki lo para Te ilust percent Vamos ganando tiempo Hago damnage acá Inicie la Kaiza Shmueu E intenten guanchudearla Inicie A la Kaiza Los eplayon de todos a la mierda Los matamos a TOD Lo mató, lo mató, lo mató. Yo lo pucho en medio, yo voy a ir acá top. Ven acá top. Estoy muerto, estoy muerto. Me mató a la caixa, pero... Maten a todos. Ahí va acá. Le cancelé el back, le cancelé la caixa. Nice, 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 nice. Medio, medio, medio. Pueden endear, pueden endear. Sí, es una Tristana. Ah, es Tristana. Si no, bot o top. Si no, bot o top. Pucho en medio, pucho en medio. ¿Crees que podemos morir? No, 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 chicharro, pero no podemos ir. Ok, ok. Mira a mí. Puedes jugar. vamos. Más cuidado. ¿Y Jarvan? No hay W, así. Puedes ir. Nos sigamos. Ok, ya no a Barret. Estamos luchando. Aquí no hay W. Ah, mi mal. No hay miembro, no hay miembro. No hay miembro. Ah, me siento ya. Si vamos a ganar, ganar, pero no lo bien. Ah, sí. Oh, bueno No tengo flash No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que puedes matar Oh, bueno, Juan Bien, bien Oh, no, no, no ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Como igual te la pica ante Alken en Tuff Sí, sí, pero igual Ojo, tienen paquete, tienen paquete Ven acá Es buena, es buena Es buena esta fight Trabana, arroba allá Casi Caixa, caixa, caixa Caixa, caixa, caixa ¿Se puede ir? Voy a ir a Corky yo, voy a ir a Corky en cualquier momento Voy a Kennen aquí No, no, podemos pelear bien Low Corky, low Corky Ahí, ganas, ganas Frente back 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 Tengo ult in 15 Tengo ult en 15 Tengo ult en 15 Voleramos, va a dar Voy a ir, voy a jugar Tpp ¿Estánứng? Creo que ellos están Creo que lo están Seguimos 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 Estoy aquí ¿Puedes matar a Sylas? Fletiré Oh, estoy morto Syed, Syed, Syed Atrox Atrox Ganamos las 5 Un saludo Manta, Manta, Manta Hay un J Sí, sí, sí Atrox Atrox Manta, Chase, Manta, Chase Vamos a Drac Vamos a Drac No, estamos en la base también Estamos bien, ¿Tú? La base está bien Sí, yo creo que está aquí Un saludo Atrox, Atrox Matar, Matar, Matar Matar, Matar, Matar Matar, Matar, Matar Podemos jugar 5-5, creo que No, no realmente Dice Atalon Ok, entonces aquí puedo jugar Teemo No, no, Teemo Ani ¿Quieres jugar con Ani? Gare Ani? Vamos a jugar Ani Ok, vamos a jugar Ani En el nombre de Dazhanco Y el Garen flujo Man, vamos a jugar Garen contra Niko Ok Ani no flashe Sí, yo protegeré los límites Ani low Cuidado, podemos ganar con la presencia Berenbo para Minion Sí Ani, cuidado, Ani ok? Ani no flashe, Ani no flashe Ok, vamos a jugar Siilas? Yo tengo Ani Yo tengo Siilas Vamos a ir, vamos a matar Niui Ok, vamos a matar Niui Oh Nice Thank you Pizzle Es la contingencia No, 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 tengo una idea No, no, ahí está bien de Gen Top No, no, es Gen Top Es Gen Top Es Karma Top Es Karma Top, ya seguro No, porque te puede mandar a Irelia Oh, dale 1 Es la vieja con fiel Es la vieja con fiel Guise Guise choice Guise choice Guise choice Guise choice Esa no funcionó en los Playoffs Esa es guise choice Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está Tienen como diez flics Espera, es Karma bot Es Karma Shen bot Es Karma Shen bot Es Akali y Irelia O sea, Rectun le gano a los dos Pero no se si lo... Osea Renekton le gana a los dos No, esa Karma puede ser... No, no, es Karma bot A ver que seria el y la bot Renekton le gana a los dos Rekton Warn Renekton Warn, Lalo Voy a esperar mi stopwatch, tranquilos Ya estoy bien, ah Dale, esperense que venga Robert El Azir esta pegando bastante Hay que enfocarse al Azir Yo le one shateo al Azir Si, tu tienes que one shatear al Azir, es el unico que se da Y el Vlad tambien puede aguantar bastante Cuidado Sean Dale, engage en el que ustedes vean Esperen, esperen, va a darme la vuelta El Rengar esta atras Acá se puede un engage La cago, la cago, la cago Cuidado con Vlad Cuidado con Vlad Al Rengar Blad, blad, blad Dale, dale Murio Acaben por mid Acaben por mid Sigo, 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 sigo Estoy a escudo, estoy a escudo Down, down, down Vamos? Acaben por mid Yo lo sigo Puta, sigues? Ya le doy Tengo fantasmito, tengo fantasmito Sigue, sigue, sigue Espérame, espérame Juele acá, juele acá Puta, chaval Ya gente, que pasa si nos suicidamos todos Acaben por mid, no, cállate, acaba Son 10 segundos de asir, son 10 segundos de asir No, por favor, hay que hacerlo No, cállense, 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 cállense Bájalo Bájalo, por favor Cállate Por favor, bájale, bájale a Lalo Si, bájale mucho Slow en 1, por favor Cállate Alejate el coso Ok, ahora si Porfa, slow Hola, 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 que tal? Ahí esta, perfecto Hola, hola, hola Que me hacen reír Click Click Tip K Tip 呵